El inadecuado desarrollo logístico del país representa el 15.3% del PIB, 31% de los costos totales de la producción a nivel mercancía corresponden a costos de logística. En Estados Unidos son de 8%. ¿Cómo lograr que los proyectos de nueva infraestructura por la reforma energética tengan el mayor impacto sobre la competitividad de toda la cadena de valor de la industria? Gracias por ver el video.